No hemos contratado deuda nueva o adicional. ¿Se acuerdan cómo era la receta? Y todavía la siguen aplicando, lamentablemente, nada más que más lejos. Cada vez que había una crisis, deuda, contratar deuda para rescatar a los de arriba, porque decían que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese peligrosa. Permeable o contagiosa. Decían, mira, si se llena el vaso, si se llena la copa, se derrama. No, esa es una mentira, un sofisma. Se va llenando la copa y ponen otra y nunca se derrama nada. Es también, decían, para justificar a los políticos corruptos. Se baña, pero salpica al carajo con todo eso.